En tiempos del Inca, los ayyus y comunidades eran dueños de la tierra. La conquista española les quitó la tierra a los aymaras y quechuas y los convirtió en ciervos y pongos. Fue así que Pedro Jiménez de Vargas recibió de la corona de España un latifundio en el valle de Clisa, Cochabamba. En 1715, esta gran propiedad fue donada por su hija al monasterio de Santa Clara. A principios del siglo XX, las hermanas clarizas contaban con 2.400 hectáreas y 3.000 indios. A los indios de Hacienda se los llamaba colonos. Cada colono trabajaba cuatro días gratuitamente para las monjas, a cambio de una parcela de 200 metros cuadrados. En 1930, las monjas del convento Santa Clara alquilaron por cinco años la hacienda al sacerdote Juan de Dios Gamboa. La guerra del Chaco estalló en 1932. Mientras los jóvenes reclutas de Santa Clara morían en la guerra, el sacerdote Juan de Dios Gamboa maltrataba violentamente y despojaba de sus parcelas a algunos colonos. La guerra con el Paraguay terminó en una gran frustración. Los colonos excombatientes retornaron a las haciendas. Ya no eran los mismos. Traían una visión distinta del país y sus derechos. Habían luchado y muerto para defender una patria que se les dijo también era de ellos. Sin embargo, a su retorno se encuentran de nuevo con el pongueaje, el maltrato y la miseria. Los colonos del monasterio se enteran que el cruel administrador Gamboa quiere continuar con el arriendo de la finca por cinco años más. El 12 de octubre de 1935, la masa campesina rodea la Casa de Hacienda. Carabineros y militares restablecen brutalmente el orden. Siete meses después, el 3 de abril de 1936, en el más absoluto secreto, en la comunidad de Anarrancho de la Hacienda Santa Clara, los colonos fundan el primer sindicato indígena. Los líderes del sindicato, Desiderio Delgadillo y su primo Pedro Delgadillo, son excombatientes del Chaco, que lucharon en primera línea. Fueron hechos prisioneros durante más de un año en Asunción, Paraguay. Desiderio había sido condecorado con la estrella de bronce. Los colonos de Santa Clara se oponen a que el cura Gamboa continúe como administrador y piden que la finca sea administrada directamente por los colonos. Una comisión del sindicato de Anarrancho viaja a entrevistarse con el presidente Toro, que llega al gobierno producto de un alzamiento militar. David Toro es un militar joven que sufrió el descalabro de los partidos tradicionales en la Guerra del Chaco. Para contener el descontento popular, denomina a su gobierno militar socialista. Dicta un decreto ley de sindicalización obligatoria. Y nombra ministro de Trabajo al obrero gráfico Waldo Álvarez. Los dirigentes de los colonos le plantean a Toro que quieren hacerse cargo de la administración de la hacienda y que están en condiciones de pagar a las monjas 80.000 bolivianos anuales por su arriendo. Toro promulga una resolución suprema que permite a los colonos administrar una parte de la hacienda Santa Clara, denominada Huasacay. El sindicato organiza el trabajo de manera colectiva y la venta de productos alcanza para cumplir el pago del arriendo a las monjas. Comienzan a desaparecer las prestaciones gratuitas, el pongueaje y los abusos continuos. En la hacienda municipal de Vacas, Cochabamba, bajo el impulso de los maestros, se organiza el 20 de diciembre de 1936 un sindicato agrario que solicita la administración del fundo. Los colonos de la hacienda Cochi y de la finca de Caramarca piden sindicatos y el arriendo de la propiedad. En Tarija, los colonos de la hacienda Higuera Huaycu siguen el mismo ejemplo. El 22 de enero de 1937, Toro dicta un decreto por el cual las municipalidades y entidades religiosas deben dar la administración de sus haciendas preferentemente a los mismos colonos organizados en sindicatos. El gobierno de Toro promulga un decreto ley para que los grandes propietarios que tengan más de 30 niños indígenas en edad escolar sostengan por cuenta propia una escuela rural. El sindicato de Anarrancho gestiona el establecimiento de una escuela en Ucureña. Las monjas donan tres hectáreas para ese propósito. La escuela empieza a funcionar con 152 alumnos bajo la dirección de Elizardo Pérez, gestor de la escuela de Guarizata. La casa de los dirigentes campesinos sirve de escuela provisional. Un año después, cuatro escuelas más funcionan en la hacienda y la de Ucureña es elevada al rango de escuela central. Grandes propietarios como Lucio Zabalaga y Ángel Jordán inician una campaña contra el sindicato. Los colonos del sindicato no podían obtener las mejores semillas. Sus productos no tenían la acogida esperada en las ferias por el sabotaje de los comerciantes ligados a los terratenientes. A los colonos de otras haciendas, sus patrones les prohibían mezclarse con los peones sindicalizados de Anarrancho. Bush sustituye a Toro. En el Valle de Clisa se rumorea que la hacienda Santa Clara será licitada nuevamente, sin tomar en cuenta a los colonos. Frente a este peligro, los campesinos sindicalizados plantean comprar las parcelas de la hacienda que trabajan. La nueva propuesta desata la ira de la oligarquía terrateniente, que manda apresar a varios dirigentes campesinos. Una nueva comisión del sindicato viaja a entrevistarse con el presidente Bush. Bush le piden que dicte una disposición que favorezca a los colonos para que puedan comprar las tierras que por siglos han trabajado. Bush acepta las demandas campesinas, pero fallece de manera misteriosa a los pocos días. El nuevo presidente, el general Quintanilla, firma por equivocación el decreto que su antecesor había preparado. Esta disposición obliga al monasterio de Santa Clara a vender las tierras únicamente a los colonos de la hacienda. El sindicato se fortalece cambiando de nombre, de sindicato de Anarrancho a sindicato de Ucureña y luego a sindicato campesino de Clisa. Los terratenientes presionan al presidente Quintanilla para que promulgue un nuevo decreto que restrinja los alcances de la anterior disposición. Según este nuevo decreto, las monjas están obligadas a vender a los colonos solo una pequeña parte de la hacienda. El monasterio vende la parte más grande a conocidos terratenientes. Los colonos de Santa Clara son conminados a abandonar las parcelas que habían sido vendidas a los latifundistas. El sindicato de Santa Clara organiza una masiva protesta e inicia un juicio contra el ministro Mercado Rosales y los hacendados del Valle. Las autoridades envían a los carabineros. 12 de los principales líderes del sindicato son apresados y condenados a trabajos forzados en Chimoré. El sindicato es ilegalizado. Peñaranda reemplaza a Quintanilla. La contraofensiva de la oligarquía se hace más dura. El 21 de diciembre de 1942 se produce la masacre del distrito minero de Catavi. El ejército dispara sangre fría contra una multitud de 8.000 personas. Los problemas sufridos por los primeros sindicatos campesinos llevan al desarrollo de una medida de lucha que se extiende por toda Bolivia entre 1939 y 1947. Son las huelgas campesinas de brazos caídos. Los campesinos se niegan a levantar la cosecha. Se resisten a roturar la tierra y a echar la semilla. Trabajan a desgano. No realizan los servicios gratuitos a los que están obligados. Buscan la abolición del pongueaje en los hechos. Al principio, los hacendados y su organización matriz, la sociedad rural boliviana, no dan importancia a las huelgas de brazos caídos. Sin embargo, éstas se van extendiendo por todo el país. En 1942, los campesinos de habla quechua realizan el primer congreso de indígenas en Sucre. Este congreso plantea la liquidación de todos los resabios feudales, la abolición del pongueaje y la reversión de la tierra. Un año después, se realiza el segundo congreso de indígenas de habla quechua en Bolivia. El principal objetivo del congreso es organizar huelgas de brazos caídos en todo el país. A fines de 1943, el coronel Gualberto Villarruel derroca al general Peñaranda. Para controlar y contener al movimiento campesino, Villarruel convoca al primer congreso nacional indígena. La sociedad rural le responde en un comunicado. Es improcedente que la raza indígena concurra al congreso, ya que no está preparada, y además el indígena está considerado como menor de edad y sujeto a la tuición del Estado. A pesar de estas protestas, desde los primeros días de mayo, cientos de caciques indígenas llegan a La Paz y recorren las calles que por siglos les estuvieron prohibidas. Los vecinos, criollos y mestizos, los miran entre admirados y atemorizados. El primer congreso nacional indígena se inaugura el 11 de mayo de 1945 con la participación de 2.000 campesinos aymaras quechuas que provienen de haciendas y comunidades. Al cabo de cinco días de deliberaciones, el Congreso aprueba varias recomendaciones que han sido consensuadas con el gobierno. El 15 de mayo, el presidente Villarruel promulga varios decretos que establecen la supresión de los servicios gratuitos, en especial del ponguaje y hervitaje, exceptuando las faenas agropecuarias que siguen siendo gratuitas. La obligación de establecer escuelas rurales por parte de los hacendados, empresarios agrícolas y mineros y la organización de una comisión para la redacción del Código del Trabajador Agrario. Los terratenientes se niegan a cumplir dichas disposiciones. Villarruel se queda a medio camino, promoviendo la organización del Congreso Indígena y reprimiendo con extrema dureza algunas rebeliones campesinas. Esta ambigüedad acaba perjudicando al propio Villarruel, que es violentamente asesinado el 21 de julio de 1946. Muerto Villarruel, se instala en el país una junta de gobierno. El nuevo régimen deja en el olvido las disposiciones que habían conseguido los campesinos. La sociedad rural pide que el Estado se haga cargo de las escuelas en sus haciendas. El pongueaje y los servicios gratuitos no se suprimen. Esto provoca la sublevación campesina en todo el país. Los focos más importantes son la región del lago Titicaca y la provincia de Ayopaya, en Cochabamba. En enero de 1947, 200 caciques se reúnen en Pucarani para solicitar el reconocimiento del derecho a la sindicalización, la apertura de nuevas escuelas y la total abolición del pongueaje. Las autoridades rechazan de manera rotunda estas peticiones, lo que desencadena una insurrección en el campo. Los cerros se iluminan de fogatas. Cuatro mil indios rodean los pueblos altiplánicos. El gobierno responde con la represión. En el altiplano resuenan los gritos. ¡Managua es Colanaca! ¡Abajo el pongueaje! ¡Viva el sindicato! Los aviones del ejército dejan caer la muerte desde las alturas. La sangre de los caídos no contiene la rebelión que estalla al sonar de los pututus en Cochabamba. 1.500 indios y colonos se sublevan en Ayopaya, exigiendo por primera vez el inmediato reparto de las tierras y amenazando con no volver a sus labores y atacar a las ciudades si no son escuchados. Cientos de campesinos son asesinados, decenas de dirigentes detenidos y confinados en la isla Coati y el Oriente. Un año tardan en controlar la sublevación que cuenta con la solidaridad obrera y minera. Los aymaras y quechuas pronuncian para sus adentros. Ustedes tienen armas y aviones, pero nosotros invadiremos las ciudades por debajo de la tierra. Música 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 Música